...un gobierno, te repito, autoritario, que quiere imponer desde el Palacio del Gobierno la línea editorial de los medios libres e independientes, y eso nosotros no lo vamos a negociar. Nuestra línea editorial no está en venta. La protesta es una forma de expresar el descontento ciudadano, pero además es un derecho establecido y consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999 por la mayoría del pueblo venezolano. Otra renuncia en el canal privado Globovisión provoca crisis dentro del medio venezolano. Leopoldo Castillo, quien fuera conductor del programa Los Ciudadanos, además subdirector de la planta durante más de 12 años, se despidió al aire de su espacio televisivo. El hecho desencadenó a otro más preocupante. A través de Twitter, algunos periodistas del canal informaron que los presentadores se negaron a leer los titulares del noticiero estelar en respaldo a Castillo. A esa hora, Román Losinsky y Sasha Ackerman. Las directivas de Globovisión se vieron obligadas a retransmitir durante ese tiempo informativos extranjeros. Lo que hay que preguntarse es, ¿por qué Radar de los Barrios, un programa que era de la comunidad, salió del aire de Globovisión que dice en este momento, según su nueva línea editorial, estar más de la mano del pueblo que de los políticos? Sí, es algo curioso. Realmente, toda esta situación se inicia precisamente con una información que se me plantea a mí el día miércoles en la tarde. Es el día miércoles en la tarde, tan tarde como en esa oportunidad, cuando se me dice que estos dos espacios que yo conduzco, que yo produzco, quedarían fuera de la parrilla del canal, fuera de la programación del canal, a partir de mañana lunes. Y se me informa esto porque yo me entero por el corrillo de los pasillos de esta situación y acudo entonces a la presidencia del canal. En esa oportunidad se me dice que entra en vigencia una nueva programación, que la línea editorial de tal nueva programación no es consona con los perfiles de mis programas y que por esa razón salen del aire. Yo respondí de manera muy sobria. Les dije que yo creo en la libertad de empresa. Yo creo en el derecho que ellos tienen como propietarios del canal a fijar su línea editorial y a fijar su línea informativa y en consecuencia ajustar la parrilla del canal a esos criterios. Pero yo tengo también derecho a buscar en qué espacios puede ejercer el periodismo de compromiso social tal y como yo lo concibo. De esa manera se lo informe a mi opinión. ¿Quiénes son las principales cabezas dentro de este millonario entramado de corrupción? Iniciando por el imputado, por el acusado. Raúl Gorín, empresario y abogado venezolano. Tiene 50 años. Actualmente Gorín es propietario del canal de noticias Globovisión, que compró en el año 2013, en el mes de abril, coincidiendo con la elección de Nicolás Maduro, que se enfrentaba en esos comicios a Enrique Capriles Radonsky, que era el abanderado por la oposición. Al asumir sus funciones hubo despido masivo en el canal de noticias. Cientos de trabajadores, entre ellos muchos periodistas que se oponían a la línea editorial, salieron del canal por decisión de la directiva. Además es dueño... Son 24 las propiedades confiscadas por Estados Unidos al empresario venezolano Raúl Gorín. Aparecen varias mansiones en la ciudad de Coral Gables, en Florida. Como esta, avaluada por agentes inmobiliarios en 8 millones de dólares. Tiene piscina y hasta una sala de cine. Esta otra cuenta con lujosos espacios y muelle propio. Tiene un valor de 4 millones de dólares. También aparecen lujosos apartamentos en Florida. Las altas cifras que se manejaban acá, las personas involucradas, esto no se ha podido hacer sin la anuencia del poder. En un momento por Chávez y en este momento de manos de Nicolás Maduro y por supuesto Cilia Flores. Allí claramente él anuncia que él hizo sociedad con tres personas. Una de ellas a quien nombre es a Raúl Gorín, hoy dueño de Globovisión, y que la compró con dinero robado, porque eso hay que decirlo. Y que vemos que el Gorín forma parte del clan de Maduro, del clan de Cilia. Y recordemos que Gorín aparece no solo vinculado al caso de Andrade, que como tú muy bien lo has dicho es un solo caso, sino también con otro caso de PDVSA, donde se robaron 1.200 millones. Y donde Gorín ha funcionado como vinculación con Cilia Flores y los hijos de Cilia Flores. De acuerdo a la acusación empieza más o menos en el 2008 cuando Andrade era el tesorero y Raúl Gorín empieza a trabajar con una serie de empresas que crean en Panamá, específicamente tres, para empezar a lograr dinero. Recuerda que en ese momento en Venezuela estaba el control cambiario y era beneficiario para aquellos que tuvieran acceso a los dólares del gobierno a precios preferenciales, conseguir esos dólares a través de unas empresas ficticias de exportación y luego venderlos en el mercado cambiario. Y así ocurrió, empezó en el 2008 con la anuencia de Andrade, de acuerdo a los papeles federales, y de allí en adelante eran tanto los montos, Zidania, que Gorín decidió asociarse en el año 2010 con unos individuos, aquí aparece solamente involucrado Gabriel Arturo Jiménez Arai, pero Banco Peravia tenía otro sujeto de nombre José Luis Santoro que está prófugo de la justicia de la República Dominicana en este momento. Y bueno, allí con un banco ya en República Dominicana les era mucho más fácil lograr que ese dinero se transfiriera y posteriormente iba a cuentas suizas. En la acusación federal se habla que uno de los bancos principales que participó en este proceso es el HSBC, que es un banco suizo de la banca privada, que ha estado también involucrado en otros casos de corrupción ligados a Venezuela. Bueno, un comunicado suscrito desde Dallas, Texas, sorprendió a muchos venezolanos y se da cuenta de la decisión de AT&T de cerrar las operaciones de Direct TV en Venezuela. Esto luego como una medida como consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra dos televisoras venezolanas, en este caso PDVSA TV, que es una empresa estatal, y Globovisión, que es una empresa privada, ambas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Hola, soy Alberto Rabel desde CCN. Direct TV Venezuela, empresa perteneciente a AT&T, le notificó hoy a la dictadura de Maduro que procedería a sacar del aire a los canales Globovisión y a un canal de PDVSA, la empresa petrolera. Ambos canales están sancionados por su vinculación con la dictadura y con la corrupción. La dictadura ordenó que si sacaban a Globovisión y a PDVSA del aire, iban a prohibir a Direct TV en Venezuela y detendrían a los ejecutivos de la empresa. Por ello, AT&T decidió irse, porque una compañía norteamericana no puede hacer negocios con el régimen. La dictadura prefirió hoy dejarte sin señal y proteger a los corruptos.